El 1x1 de River Huracán, Armani bien, creo que terminó respondiendo bien, en el gol algunos dicen que podría haber hecho un poco más, para mí no tanto, creo que bien. Casco, para mí el gran punto flojo de River hoy, le atacaron mucho por esa banda, se lo notó lento, se lo notó un poco fuera de ritmo, me parece que fue un punto bajo. Pesela, aplauso, se nota, alegua la jerarquía que tiene, mejoró la defensa y creo que nos va a dar muchas soluciones. Pablo Díaz, buenas y malas, creo que lo compromete mucho en el pase a Peña, en el primero y algún que otro error en salida, pero en general lo apruebo igual a Pablo Díaz. Igual le pido más a él. Enzo Díaz, maestro, animate a atacar más, animate, basta esos enganchecitos para atrás, animate y también jugátela, no solo centro, jugátela que creo que sos un gran jugador Enzo Díaz, te pedimos mucho más todavía. Después Peña, venía bien hasta el gol, creo que desde el gol se vino abajo, pero venía para mí haciendo un partido bastante prolijo, pero lo termina haciendo mal en el día de hoy, creo que es un jugador igual interesantísimo para River que puede dar más. Aliendro, poco también, espero más, después de lo que había hecho con Unión, creo que podría haber dado muchísimo más. Después Mastantuono y Echeverry, lo junto a los dos, lo vi a los dos con ganas de demostrar, pero se pinchaban un poco. Lo vi un poco mejor a Mastantuono que a Echeverry, pero creo que le faltó ajustar muchas piezas, sobre todo en ser más precisos a la hora de definir, pero de todos modos el gol a Echeverry lo termina levantando muchísimo más. Pero creo que puede dar más, ojalá que no haya sido ninguna lesión ni nada, le tengo mucha fe a los dos pibes. Después Solari, mejor que lo que venía haciendo, pero también creo que puede mejorar muchísimo. Vareiro se extrañó hoy a Borja, creo que Vareiro, estamos viendo los primeros minutos, pero tampoco tuvo situaciones claras, por eso no quiero hablar mal de Vareiro, porque la verdad que se le complicó, pero las pocas que tuvo tampoco pudo resolver mucho. Después los cambios, no sé si le dieron frescura a River. Lanzini, Nacho, creo que tendrían que haber aportado un poco más, me gustó más lo hecho por Lanzini que lo hecho por Nacho. Después Kraneviter trató de tocar un poco, asociarse más, Roberto, muy pocas pelotas, pero bien en el empuje. Y no mucho más para destacar de este River, creo que podemos dar muchísimo más todavía y obviamente lo destacable de la vuelta de Gallardo. Vamos River, que esto es largo, dale.